Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, estamos ahorita en pláticas con ellos para esa parte, para que se agilice y se dé, pues también ya una, no una declaración, pero sí se dé un parte ya de ellos, para que la gente tenga una mayor claridad, porque ahorita, pues es puro chisme, no hay nada bien establecido, entonces, si a puro chisme vamos, al rato van a decir que hasta yo llevaba la camioneta, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos esperar a que la autoridad haga lo propio, que ellos den su parte, y sobre ese parte, pues ahora sí ya poder hacer, pues toda la crítica que se ha venido, que si es, que si yo ayer veía un video en donde el conductor trae una playera blanca, efectivamente, y el que es detenido, trae una playera negra. Cuando sucedió el accidente, yo a lo que leía el parte que me entregó la policía municipal, es que se dan a la fuga y se meten a varios domicilios y encuentran a esta persona, la camioneta iba con más personas dentro, en el interior, y al parecer, lo digo al parecer, porque a mí no me consta, la autoridad es la que tiene que dar esa parte, al parecer la persona detenida iba en el vehículo, mas no lo iba manejando. NM Noticias, pioneros en la información.